Vale, pues aquí estamos de vuelta, como de costumbre, en las colinas de los vientos. ¡Míralo! ¿Pero qué hacen? ¡Esto se ha apegotonado! Vale, chicos, tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias son que Elisabí... No hay manera, tío. No hay manera de sacarla. Me cago en sus tripas. Pero, como parte buena tenemos... Bueno, aquí hay un brilloso, aquí hay otro, aquí hay otro... Y fijaos quién está aquí. Mau, brilloso. Al final sí. Al final lo he conseguido. Y no solo a él, sino a Hanyu Kris. Ya lo tenemos también, chicos. Y aparte de eso, pues fijaos. Oveja, pollos, depreso, gatete, mosanda... Fudler. Que me han salido tres seguidos en la misma cueva. Os explico. Estaba buscando al gatete, al Mau, en una cueva. Y me ha salido... ¿Qué me ha salido? Pues no sé si un Fudler o algo así. No me acuerdo, creo... No, dos kilamaris. Me han salido dos kilamaris. Y me he puesto a dar vueltas como una hora y media por dicha cueva y no salía nada. Y he dicho, bueno, vamos a cambiar de cueva a ver qué pasa. Al ratito de entrar, pum, un Fudler. He dado dos vueltas, pum, otro Fudler. He dado más vueltas, pum, otro Fudler. Me he hinchado las pelotas, la verdad. De tal manera que he dicho, mira, lo voy a quitar un rato y voy a hacer los quehaceres, que tenía unos quehaceres. Y luego lo pongo. Lo he vuelto a poner, me he metido a una cueva y nada más entrar, al pasar dos zonas, pum, el gatete. Por fin. Por fin lo tengo, tío. Y ya digo que aparte de eso, pues me he ido por las noches a buscar a Hanyu Chris. Y nada, aquí lo tenemos. ¿Y cuál es el objetivo? Como sabéis, hoy nos vamos a Sakurajima. Vamos a estar allí un día y una noche. Pero, mientras se hace de día, vamos aquí, a esa zona, a buscar a Dinosauron. Chicos, que es, pues, de los últimos que me faltan del exterior, sin contar Sakurajima y las zonas protegidas. Así que vamos a ver si hay suerte y pillamos a Dinosauron, tío. También puede salir Nox, pero Nox lo veo bastante imposible, la verdad. Pero bueno, vamos a dar vueltas, a ver qué sucede. Mira, este cabrón me tiene que salir. Por aquí sale Dinosauron. Os he dicho, venga, vamos a probar de noche, así le sacamos provecho a la noche. Puto pollo. Ola, otro pollo más. Luego habrá que triturar algún brilloso. Muchos depresos, muchas ovejas, muchos pollos. Pero Dinosauron o un Nox, no hay manera, tío. Antes de que empiece a brillar, la he visto más grande. Y he dicho, mira, una brillosa. Bueno, he dicho no, he pensado. Porque decir no he dicho nada. Pero cuando ves un grupo de pals y uno de ellos es más grande, aunque no haya empezado a brillar, ya sabes lo que va a pasar. No, tío. No, hombre, no. Bueno. Tocará triturar, a ver qué le hacemos. Ala. Hasta luego, Lucas. Se ha hecho de día ya. Venga, pues rumbo al TP. Voy a darme la vuelta, ya que estoy aquí. Y nos vamos al TP. Y rumbo a Sakurajima, chicos. A dar una vuelta, a ver lo que pillamos por ahí de brillosos. Esta zona, Yakumo, Dogen, Chiget Ignis. Salen un montón. Mira, y este. Este cabrón. ¿Quién sos? ¿Sos puto? ¡Oh! ¡Mira quién es! ¡Chiget! ¡No, pero no huyas! ¡Hala, que hostia le he metido! Espera, que me bajo. ¡Au! ¿Dónde está? Bien, Chiget. Muy bien. ¡Epa! ¿Dónde vas? Un momento, un momento. Un momento. Venga, quédate ahí, Chiget. No me toques la pinga, por favor. ¡Hala, ha pillado! ¡Vamos! ¡Chiget Ignis! Brilloso. Estupendo. Uno menos. Joder, tío. Pero dame un brilloso, hombre. Ya está bien el rato que llevo dando vueltas. No, tío. No, hombre, no. Pero dame al otro, al azul, que este lo tengo. ¡Goo! ¡Goo! Encima se levantan sus compas. ¡Hala, ha pillado! ¡Hala, ha pillado! Pero ¿por qué no le...? ¡Oh! ¡Bien! Uno que no tengo. Menos mal. Menos mal, tío. Corre, corre, recarga. A mi mos que le follen. Es decir, una definitiva. Me da igual, ¿eh? Me suda toda a la pucha. ¡Hala, ha pillado! ¡Vamos! Dogen brilloso. Sí, señor. Y cinco de doce. Las cadenas que todavía siguen por ahí dando guerra. No sé si se ha notado que estoy pasando por el cementerio todo el rato. Me gustaría intentar que me salga Sutser. Sería increíble, la verdad. Depreso, tío. Pero venga ya, hombre. Pero ya está pedazo de vacilada. ¿What? Ah, es verdad. Cállate. Este es de nivel... Este es de nivel tecoso. ¡Qué me suda! ¡Au! No, tío. ¡Hala, ha pillado! ¿Qué coño? ¿Me han dejado ahí los cabrones? ¡Hala, vámonos! Podría haber salido el Sutser brilloso en vez del puto depreso de mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Sutser brilloso! ¡Oh! ¡What! ¡Quédate, quédate, Sutser! ¡Quédate! ¡Espera! ¡Hala, ha pillado! ¡Oh, dios! ¡Es un Sutser brilloso, tío! ¡Impresionante! Y lo estaba diciendo, ¿eh? Digo, si sale apoteósico. Ya te digo. ¡Hostia! Ya ha rentado el día de hoy, ¿eh? Solo por el puñetero Sutser ya ha rentado. Y encima me llevo a Chiller y a Doggen. De puta madre. Ha salido, ¿sí? ¡Hostia puta! El Sutser, tío. Espectacular, ¿eh? Esa sí que no me la esperaba. Digo, ¡buah! Va a ser de los que más me va a costar. Pues no, no. No ha costado tanto, ¿no? Ya mereció la pena, ¿eh? Al final sí que he sacado tres. Si me dais un Errumer Not, pues ya. O un Vixen Not. Me sirve también, ¿eh? Me refiero a Errumer. Porque como sale en esta zona de las setas. Si me quito a los dos el Errumer. Pues ya por aquí, por donde las setas. No hace falta ni que pase. Sí, señor. Espera, hombre. Que mato a tus colegas. Ya, ¿te has quedado solito? Ahora sí nos podemos pegar tú y yo. ¡Eh! ¡Hijo puta! Ven, hombre, quedate. Quedate, perraco. ¡Hala! ¡Otro más! ¡Estupendo! Muy bien, muy bien. Sí, hombre, sí. ¡Hala! Pues de noche no me voy a pasear por aquí. Porque capaz me sale otro, ¿sabes? Venga. A ver si tenemos suerte. Y si nos sale un Vixen. Esperen, esperen. Despejado. Despejado. Y ahora... Es cuando podemos hablar tú y yo. Aunque este ya lo tengo, pero bueno, ya que está aquí... Lo pillaremos. ¿Y por qué no? Vamos, quédate, hija, el cepillo. No, he dicho que te quedes, hombre. ¡Hala! Pillao. Bueno, brilloso repe, pero rarete. Muy convencido. Yo te veo a ti, ¿no, amigo? Espera. ¡Au! ¡Déjeme en paz! ¡Hala! Pillao. A la primera. Estupendo. Hasta luego, Lucas. Este, este. A ver si me sale este con un poco de suerte, hombre. Antes de irme. Y ya día redondo. Cinco brillosos en el día de hoy. ¡Vaya! Pues... No quería que fueses tú, la verdad, Kragiro. No quería que fueses tú, amigo. ¡Oh! Estoy, estoy loco, tío. Se me olvida que esta zona es peligrosa. ¡Qué tragón! Lo siento. Se me olvida que esta zona es peligrosa, tío. Pobre y el dragón. Ven, Fidi. Nos han matado al dragoncito volador, los hijos de la gran puta. Me he llevado a la hora. ¡Bien! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Espera! Te voy a quitarte gente de al lado, el rumor. Lo siento. Lo siento. Es que me van a atacar todos, si no lo hago. ¡Hala! ¡De un tiro! ¿Dónde está el anillo? Pues, ¿qué te pasa a ti, pedazo de mierdoso? ¡Vamos, el rumor! ¡Vamos! ¡Quédate ahí, hombre! No me va a gastar una definitiva. Te la gasto, que me da igual. ¿Cómo? Ah, ya. Es cuando lo capturas. ¡Hala! ¡Pillao! ¡El rumor brilloso! ¡Vámonos a la verga Lupe de aquí! ¡Míralo! ¡El grandullón! ¡Sutser! Si envías a un corral para ganado, podrá desenterrar huesos. Eh, que sí. Mira, este sí que va a ser grande. ¡Dios! ¡Es del mismo tamaño que el de agua que te encuentras por el mundo! ¡Míralo cómo me mira! ¡Qué majo! A ver. ¡Hala! ¡Qué rojo pone! Y se aleja la cámara y todo. A ver, retiro. También es bastante más grande, eh, que el normal. ¡Míralo! ¡Qué majo! A ver. Pero se enterará de las caricias un bicho así. Si existiera... Si hay IRL. ¿Este bicho lo acaricia? ¿Se enterará de la caricia? Yo creo que ni se entera. A ver, Broncherry. ¡Qué grandote, tío! ¡Míralo! Digo que este me salió bastante malote. Creo, las habilidades, quiero decir. No da la cámara, eh, para verle. De lo grande que es. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El perrete! A ver. Bueno, el perrete. ¡Grande, eh! Este cofre es grande de cojones, tío. Venite, venite, venite. ¡Hostia! ¡Qué grande, eh! ¡Míralo! Allá se va. A transportar. A ver, Tomás. Este también es grande de cojones. ¡Ah, que también tiene transporte! Toys, súper gigante. ¡Es grande, eh! Esta sí que es Bowser. Más que la mía, eh. Te diría. Hasta que la hay atascada. Probe, que es igual del Alpha. Realmente los brillosos de tamaño... Tiene el mismo tamaño que un Alpha. En ese aspecto. Y Rana Fox. Mira, mira la diferencia con el otro, mira. ¡Hostia, si se nota, eh! ¿Puedo montar? Ah, sí, que tengo hecha la montura. Pero es lento, eh. Claro, también es verdad que no está chetao. Este habría que ponerle velocidad sobrenatural. Si te quisieras hacer uno. Que agua... A ver. ¡Mira qué pazo, gato! No hace nada. No hace nada el gato. A ver, un momento. Solamente tiene ganadería. Claro, porque lo metes al corral y te da monedas. No puede hacer nada más. El gato es lo único que hace. Luego tenemos al pedazo de suipa. Míralo. ¿Dónde va? Va a cosechar. ¡Ah, cosecha! Y hace algo más. Bueno, claro, tiene enfriamiento también, sí. Míralo, el gigantón. Y el super oso verde. ¡Qué grande también! ¿A dónde va? A transportar. Tiene transporte. ¿De qué nivel es el transporte de Mosanda? Transporte nivel 3. Pues cuidado, eh. Cuidado, que te haces un Mosanda chetao y se hace transporte nivel 4. No está mal. O sea, no está bien. Gracias por ver el video